Hey papu de corazón, bienvenidos a otro video donde te la pasarás genial, pero antes, inspección de likes, hay que dejar tu like ahora mismo o si no, cucarachoxi policía te llevará a la cárcel, vamos, te doy 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, bien, te salvaste de la cárcel, bueno mi gente, les traigo esta tercera parte de caray, siiii, así que comenten su parte favorita porque los estaré leyendo y dando corazón en sus comentarios, los quiero mucho y hasta el próximo video. Ajuas, 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 hola serruxiana que vamos a jugar este juego de los carrochecones donde todo el mundo explota y muere, así es, yo no voy a explotar, todo el mundo explota tocino, entiéndelo, tu vas a explotar, tu cabeza va a explotar, yo voy a explotar, entiende, todos vamos a explotar, ah, uy, que es esto, otra cucaracha, mírala, mírala, está más alimentada que tu, por qué me estás copiando mi disfraz, apenas llegamos a este server y había una cucaracha, quien eres, habla, di hola, di hola wey Tomen asiento Eh, ya me quedo agarrado ¿A qué hora enciendes el motor? Ya, ya encendí, oye Está apagado Pero si ya encendí, ¿quién apagó? Así es esta chatarra Ya, está bien, vámonos Una vez más este juego miado, solo sé que vamos a explotar ¿Pero es cool? Sí, es divertido mi gente, cabún ¿Qué le pasa a ese bro? No sé, está re loco, míralo Mejor no te acerques mucho, sino mantén tu distancia porque tú tienes viejos y les puedes contagiar a él Hoy más respeto que soy guapo Guapo, guapo ¿Quién te mintió? Oye, ¿y por qué hay tantas cucarachas? Tengo un montón de hermanas, se multiplican ¿Panqué y waffles serán hermanos? ¿Verdad, no? Mejor apúrate porque los de abajo... Ay Esa explosión no nos iba a alcanzar Apúrate, 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 apúrate No, no, ya, vas muy rápido, vas muy rápido, vas muy rápido Uy, la roca Soy tu fan desde 1900 ¿Qué? Chao Tocino, ¿qué haces? Oiga, sáquense del camino que no ven que estoy llegando ¡Oh, mi caparazón, güey! Salió volando ¿Estás horrible? Horrible tu tío, yo estoy 10 de 10 Mira, un bailecito Y se pone a bailar Bueno, me voy en mi carro Ya vengan, suban, que donde entra uno, entran cinco Ay, la roca, siéntate, ese pelón Nos vamos de viaje Un viajecito familiar ¿Qué clase de familia es esta? Maneja con cuidado Mira, voy lento, eh, voy lento Si llego a explotar es la culpa de la roca, que no tiene fe Este viaje familiar va a salir bien No, la roca No quiso viajar con nosotros ¿Qué hicimos mal? Lo criticamos Voy a ir más rápido, ¿ok? No Oh, ese fue el de grass Cuidado que van a explotar Sí, van a explotar Avanza o también explotaremos Ya, güey, ya, ya ¿Panqué? Sigue vivo No, ya no sigue vivo Bueno Al menos nosotros seguimos finos ¿Qué está pasando allá abajo? Van a esconder ¡Ay! ¡Ay, qué! Nos robaron, ven, baja Fue la cucaracha, te dije Era mala idea Oye, ¿por qué pasa estas cosas, ah? No lo sé, yo no fui Creo saber qué pasó Aunque no parezca, la explosión nos alcanzó Y nuestro carro se destruía de poco en poco Hasta que desapareció Ya, teoría es tocino, te voy a decir El diablo Chao, me voy con el tipo rojo ¿Y yo qué? Y me voy con la cucaracha también Ya, llegó el tili Vamos bien, vamos bien hasta ahora Me dejaste y te fuiste con el diablo Oye, vienes a grabar con un bacon Es que me dejaste Quítate de mi camino ¡Cuidado, cuidado! Va a desaparecer tu carro, creo Jamás, nos vemos allá Ve con cuidado, ve con cuidado, bro ¿El Tosino y tú son amigos o qué? Lo encontré por ahí Bueno, hasta acá llegó la amistad Eres un Gil, morirá Gil Encima se ponen a discutir Bueno, yo voy a ganar Ay, la chica ¿Qué le pasa? ¿Por qué va tan rápido? Bueno, mira Let's go Hemos llegado tan lejos Ay, la chica rubia perdió su carrito Ya ves, pulir muy rápido No sé cómo hasta ahora No nos morimos Seguimos vivos ¿Será que ganaremos? Oye, wey Detente Ahorita pasamos, wey Hasta que por fin podemos pasar Ahora sí Alguien dejó un tarito en la pista Vamos Tosino Tenemos que encontrarnos Oye, ¿por qué no frenan? Amigo, no ¿Qué le pasa? Suban Yo conduzco Alguien encienda el tren Ya Uy, 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 quítate Que yo me siento aquí El diablo No, no, dejen subirse No, no, dejen subir Por culpa de él Porque no frenó Por eso nos caímos Ya, en fin Hablemos de cuántos dedos tengo en mi mano No tienes nada Los míos sí son dedos ¿Dedos? Uy, tus dedos, ¿qué son? ¿Qué es eso? Parece un Garfield No ¿Qué? Garfield Cállate, cállate Waffle y Pancake Hasta ahora no se rinden Jamás Ahora sí mejor rindanse Waffle Quiten su chatarra Yo me encargo, yo me encargo Ahora sí, ven, sube El diablo Otra vez Ahí viene, ya, vámonos ¿Viste? Se atrevió a dispararnos Tú no sabes quién es mi viejo causa Ignora lo mejor que ya nos vamos Sí, sí, sí Tú solo avanza, güey Vámonos lentitos ¿Y la policía? Si vamos lentos no va a venir Ah, pero mira quién viene ahí a gritar Acelero ¿Por qué tu carro ha hecho humo negro? Pero está bien negro tu humo Oye, el diablo viene hacia nosotros Pero no te preocupes Ese se va a morir ahorita Cuidado que el carro nos va a chocar Espérate, güey, espérate Tumba el carrito antes que nos choque ¡No puedo! Ahí está, ahí está Se caí, se caí Gracias por nada Por nada porque no hiciste nada Me desesperé Nos mandaron ese carro El tipo de rojo ese Ya, pasemos ya Sí, vamos Casi Esperemos a que pasen Pasaremos rápido antes que cambie a rojo ¿Y si cambia a rojo? Explotamos Menos mal no pasó nada Qué suerte, güey Andamos con pura feca Iremos de frente porque es un atajo Ok Güey Creo que sí pasamos No, ya fue Perdón ¿Por qué tú siempre manejas? ¿Por qué no me dejas manejar a mí? Como gustes Siempre manejas tú Espero manejes bien Sorpréndeme Ya, sorpresa Mira cómo manejo yo Yo sí manejo bien Ya vamos por la mitad Bueno, te dije que yo manejaba bien Pero nunca dije que sea verdad Chao Ven, torino, ven Ven al lobby Perdón por la demora Deberían arreglar este carro Sale mucho humo y me... Ahí, güey Siempre pasa este tipo de cosas ¡Ay, te salvaste! ¿Cómo? Bueno Ven, yo manejo acá Apúrate, apúrate Que te quitan el asiento Ya acelera para que se caiga Pero espera No tan rápido Bájale la velocidad Ya frené Yo siempre te dejo manejar a ti ¿Así? Y tú nunca me dejas manejar a mí Bueno, confío en que lo harás bien Let's go, mi gente Aquí vamos una vez más En esta partida de Free Fire Uy, hay un carro en el medio Yo me encargo de sacarlo Ya regreso Yo te espero, güey Solucionado Me siento antes que explote Ahí viene, ahí viene Hola, estoy acá Con mi amigo El oso Con cara de zapato Este es el segundo acto Del video Con Boy Sha Se preguntarán ¿Por qué estoy con vestido? No, nadie se preguntó Vamos a agarrar un carro familiar Que se sienta ahí adelante El bacon Vengan aquí Hay asientos Vayan con el tocino Los demás Voy a prender el motor Ya, vámonos, vámonos Avancen, avancen Ya me subo con Rocky Ya, ya, ya Chado, tú Tú, tú, tú Chado, no Ya, ya, ya Espérate, espérate Casi explotamos Oye, cuidado Que me chocas Ya, 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 ya Ay, casi No Qué buen micrófono, eh Hagan una fila acá Hagan una fila Ya, elote Ubu y Chado Vengan Elote, tú conduces Oswaldo, ven acá Tanto que habla Acá adelante Ven Vas a ir acá adelante Y nosotros vamos en este Ya, este Tú conduces No vale disparar Espera, no ¿Qué pasa en ellos? ¿Qué pasa en ellos? Conduzcan bien Pasen, pasen Adelante Vayan con cuidado Chado, agarra tu carro No, no te despidas Que agarres tu carro Se van a caer Por culpa de Chado No, no, no Cálmate, cálmate No avances tanto Mira quién está al frente Uy, pero No ¿Y ustedes por qué no avanzan? Hace rato que están acá No se manejaron Ya, de nuevo, de nuevo Nos van a ganar ellos ¿Y el otro equipo? ¿Dónde están? Uy, no están No, están ahí Ah, ya se murieron Acá está el otro grupo Van lentos Papiola, ¿qué dices? Elote, tu cara Ay, no Me largo, me largo, me largo Va a explotar No La insana, la insana Es que pasó algo Adiós Hola, ¿todo bien? Aquí mi causa no quiere avanzar ¿Qué hago? Ah, ya Pasen ustedes Pasen, normal ¿Qué? Ya, vámonos ¿Qué pasó? Muchos intentos después Ah, mira Todos están ahí Adelante Oigan Oigan Chao Adiós Despiden No Ahora todos vayan con su grupo Y buena suerte Yo no fui, eh Yo no disparé Fuiste tú Fueron ellos Fueron los hallazos Parece que no pudo llegar más lejos Chao, no nos tumbes el carrito, por favor Chao, bájate Chao Chao, bájate Se quedó solito Ahí viene, ahí viene Detente, detente Que va a saltar Ahí nos vemos, bro Siéntate 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 ¿Están bien ahí sentados? ¿O quieren que les pase agua? ¿Estamos bien? Una agüita, por favor ¿Nosotros están bien lejos? ¿Están ahí? Míralos Ay, ¿puedes ir más rápido? Ya, listo, listo GG Sinatín ¿Entonces creen que ganemos? No sé ¿Casi los alcanzamos? Ya, mira No, ¿viste? Mira, vete, te dejan Vamos antes que se prenda el semáforo Ya, ya está, ya está Espérate que pasen ellos primero Vamos nomás con fe Ya fue, con fe, nomás Tori, hay mucho humo allá, gracias ¿Estás bien? Estoy oliendo todo, me ahogo Aguanta, ya casi llegamos Unos minutos más Ahí viene la poli Nos va a disparar Mira, qué clase de policía ¿Vuelve a pasar? What the fuck? Me están disparando ¡Oh, no! Oigan, nuestro tren sigue vivo ¿Y explotaron? ¿Y explotaron? ¡Suscríbete al canal!